Dice aquí don Alonso desde México, si estoy teniendo problemas graves de salud mental, ¿debo ir solo al doctor o Dios puede aliviarnos completamente? Pastor Orlando. Yo creo que los dos. La salud mental es uno de los problemas más ignorados. Obviamente en el tiempo de hoy hay más atención, pero el porcentaje de gente que sufre de salud mental es tan alto como aquellos que están enfermos físicamente. Entonces, yo les recomiendo que trabajen los dos frentes. Mientras usted tiene la fe de que Dios le puede ayudar, visite un lugar de medicina donde sea bueno, que tenga especialidad en su situación en particular. Y échele ganas a eso porque sin su mente trabajando bien, lúcida, entonces en verdad eso no es vida. Entonces yo les recomiendo que trabajen los dos frentes. Orando, creyendo en el Señor, edúquese bien acerca de cuál es la raíz, el síntoma y la enfermedad que tiene y trabaje con la ciencia que también Dios la usa. Sí, no sé si, o sea, entiendo lo que dijiste, pero dijiste que la salud mental es como cualquier otro problema físico. Yo creo que es tan problema físico, el problema mental, como cualquier, como el dedo de la mano, como una pierna. La mente es un órgano, es un órgano, ¿verdad? Sí, me refiero, super don Jonás, me refiero a que mucha gente no está al tanto de que tienes problemas mentales porque es algo que no se ve inmediatamente o se estudia o no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados más a ver enfermedades en manifestaciones de una manera física. Además de que es un tabú también reconocer que se tiene problemas mentales. No, no, pero también le hemos echado la culpa en la iglesia a demonios y a cosas de estas. Claro, 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 claro. Exactamente, le echas la culpa. ¿Creen que todo se siente? Todo no se arregla sacando demonios y aún así sacando demonios, después hay algo ya que está lastimado, que Cristo puede sanar, pero la ciencia indiscutiblemente, tú puedes ir al médico porque te tiene problemas de migrañas, pero de todas maneras vas a tomar aspirina. Lo que quiero decir, las dos cosas pueden ir juntas, aunque sabemos que de una manera o la otra Dios es quien siempre sana. Así es.